El joven Edinson Rafael denunció este jueves que recibió un cartuchazo en la espalda de parte de su cuñado en un hecho ocurrido en Cienfuegos de la ciudad de Santiago. Si yo no sabe ni nada, él sabe por qué me dedica el cartuchazo, yo no sé por qué me dedica el cartuchazo a mí. Entonces yo lo que ahora, yo lo que dijo que yo tengo por mi vida, porque si ese tipo viene y me hace eso a mí sin remediar palabras conmigo ni nada, porque la mujer le dijo a él, yo no sé qué le dijo, y ellos lo que me deben a mil 30 mil pesos, ellos me deben unos cuartos mil. ¿A qué se le dedica él? Él es mecánico, él es mecánico. ¿Tú crees que fue por el dinero que él hizo eso? Claro, pues eso es lo que yo me digo que fue por el dinero, pues no pagáis, pues no pagáis dinero. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.